Hola chicas, ¿Cómo están? Bienvenidas a campaña número diecisiete de Velcro y los catálogos de Saison, Lebel y Essica. Estamos a una campaña de cerrar el ciclo de dieciocho campañas de Velcro y la verdad yo estoy súper súper contenta de que a través de todo este año de ventas ustedes pudieron estar conmigo apoyándome en los videos, ¿Verdad? Espero de que este no sea la excepción, tengo cosas muy bonitas para mostrarles, pero antes de empezar quiero mandarle los saludos correspondientes de esta campaña número diecisiete. Vamos a empezar con Jessica Leal dos, ella es una amiga muy especial mía de Instagram y ella me ve desde San Marcos, desde aquí de Guatemala, así que amiga Jessica, de veras, hemos platicado bastante por Instagram y toda la cosa, así que muchos saludos para ti. También tengo un saludo para Mari Montero, ella me ve desde Veracruz, México y para Claudia Romacal, también es una amiga mía y ella me ve desde Shela. Para Susy SG, también de Shela, la verdad estoy bien emocionada que por fin paisanas mías puedan ver los videos y que les gusten, ellas también son consultoras. Y el próximo saludo es para Abigail Achocala, ella me ve desde Bolivia, un beso para Bolivia hermoso, Marielitos MP, dice que ella me ve desde la cuna del sol, Jutiapa. Así que un beso muy especial para toda mi gente linda de Jutiapa. Y por último para Vivian Salinas, que es una chica que de veras echó un 10 con su comentario, dice ella que me mira desde Guanajuato, México y que estaba viendo el video de campaña número 16 a las 3.40 de la mañana. Así que así de intensas son ustedes y la verdad yo estoy recontenta de que todas seamos una comunidad muy unida, que nos gusten los videos y de que todas nos apoyemos unas a otras. Voy a quitar los catálogos de campaña número 16 para poderles mostrar los productos. En esta oportunidad les voy a mostrar aleatoriamente como siempre, ya que son poquitos, pero con mucho gusto se los muestro. Venía en el catálogo esta oferta muy bonita de un combo de Splash y de cremita. Estas son de Essica, esta es una Passion Lily de 200 ml y esta es una cremita para manos con parafina y es la Berry Lock. Esta es bien dulce, yo la tengo y si se siente bien rico en las manos, no es para nada grasosa ni mucho menos. Siguiendo con Essica, mi prima Margot pudo aprovechar la oferta que venía del rubor, trae por ahí su espejote. Estos rubores venían ahorita en un boom porque la oferta de veras estaba buenísima. Venía por la compra de un rubor, te regalaban la brocha de Essica Pro. Ella me pidió el tono rosa glam y por ahí lo pueden ver ustedes. Trae su brochita, trae esta cosita para protegerlo y el tono es así. Le vamos a meter el dedito con toda la confianza porque mi prima Margot siempre me da permiso. Entonces, tal vez en cámara ustedes no lo van a poder apreciar, pero es un tono rosadito, bajito, muy bonito. Tiene ciertos destellos pero muy, muy mínimos. Siento yo que ya al aplicarlo con la brocha no se llegan a notar. Una cosa de estos rubores es de que su pigmentación no es tan fuerte, así que ustedes pueden ir construyendo la tonalidad que deseen. Esta es la brocha, esta es la brocha porque es una brochota. Esta de veras, ay Dios mío, viene bien dura. No se las voy a poder enseñar. Viene re dura. Ahí está. Ya le agarró electricidad. Bueno, esta es la nueva brocha de Essica Pro. Dice que es brocha profesional para polvos y rubor. Yo les recomiendo que laven primero esta brocha porque al principio tiende a perder uno que otro pelito. Así que si ustedes la usan así de romplón, sí se les va a caer uno que otro pelito. A mí me pasó y por eso yo les recomiendo que la laven antes. Siempre con un jaboncito suave y que la dejen secar. Esta tarda como unos dos días en secar así al ambiente, ¿verdad? Entonces esa sería la promoción que aprovechó mi prima Margot. Tengo productos que no puedo destapar y son estos polvos de control de brillo de Level en el tono Clear 4 y estas sombras de Saison que son en la nueva presentación. Estas me las pidieron a mí en el tono Sexy Wishes que es la que trae tonos azules. Así que lastimosamente no se las voy a poder enseñar, pero al fin y al cabo son sombras, ¿verdad? Tengo igual, voy a seguir con productos que no puedo destapar y me pidieron este tono Marsala. Una chica aquí en YouTube me pidió que hiciera un video con todos mis tonos de Extra Time, pero la verdad yo no tengo muchos. Y ella en especial me pide este tono Marsala y el tono, ya no me acuerdo bien cuál es, es un cafecito, pero satinado de los Extra Time. Déjenme recordarme, no, no me recuerdo, pero ella me pidió los dos tonos y yo no los tengo y no los he podido comprar. Pero en Instagram yo les dejé hace poquito una foto con mis labiales en barra de Saison, así que las invito a que vayan a ver porque son 10 labiales los que yo les muestro en esa foto en Instagram. Tengo delineadores de Essica, este es en tono negro y me pidieron dos en colores. Estos son de plumón, son de mi cuya Alice, así que con toda la confianza Alice vamos a destapar sus delineadores. Vamos a ver este tono, es el violeta Misterio. Estos, como les digo, son en punta pincel y hoy está re chiquitío el pincelito. Ay, híjolas, como que no quiere pintar esto. Lo voy a mover. Ojalá que sí pinte porque no le oigo ni el balín que trae. Vamos a ver la segunda oportunidad de este. Porque aquí no me pigmentó como muy, como muy transparente. Sí pigmenta, chicas, pero así como ustedes lo ven en cámara, así pigmenta. Oh, oh, siento yo que este no está tan, tan bueno. Violeta Misterio. Y Dios mío, por favor, que este sí le salga bien porque si no me los van a devolver. La verdad yo nunca he tenido un delineador líquido de Essica. A ver qué tal sale este. Este es un verde, verde audaz. Ahí está el verde audaz. Y yo creo que este sí porque ya lo he vendido. Sí. Miren la diferencia de pigmentación. Vamos a ver si me puedo mover un poquito para que ustedes puedan ver el tono verde. Es un tono verde muy bonito, oscuro. Aquí en la vida real, diríamos, se ve diferente. La luz no me ayuda para nada. Porque aquí yo lo veo como un verde turquesa. Y en la cámara se ve oscurísimo. Bueno. En Instagram también les voy a dejar una foto de estos dos para que no nos quedemos con la duda. Me hicieron pedido de dos máscaras de Essica de las de Efecto Extensiones y dos de Saison de la Lash Power Intense. Tengo por aquí los cepillitos de cada una. Con esta máscara yo tengo un amor-odio de aquel bueno porque es una de mis máscaras favoritas. Pero el dosificador es horrible. Se desperdicia mucho. Y bueno, ¿qué se le puede hacer? Y este es el cepillito de la Efecto Extensiones. Esta la utilicé yo por mucho tiempo y me gusta mucho el efecto que deja en las pestañas. Y bueno, chicas, les quiero mostrar este lindo, pero lindo, lindo, lindo Necessaire que vino de Saison. ¿Cómo le hago, chicas? ¿Cómo le hago? Les voy a enseñar primero mejor los labiales y después este Necessaire porque no cabe en la toma. Estábamos loquitas todas las chicas de Belcorp por estos hermosos labiales que son los Essica Pro Perfect Tint Duo. Dice que es un labial tint mate de textura ligera. A mí me llegaron cuatro, solamente uno es mío, pero todos los puedo probar porque uno es de mi mamá, uno es de mi prima Margot, uno es mío y otro es de una amiguita mía. Vamos a empezar con el de la March, que es la Margot y ella me pidió el tono Femme Duo. Si pueden verlos ustedes ahí, casi no se ve la diferencia entre tonos, casi no se ve la diferencia, así que tengan mucho cuidado con eso. Vamos a ver el Femme Duo y voy a tratar la manera de hacer los swatches lo más bonito que pueda porque de una vez les voy a tomar foto para subírselas al Instagram y que ustedes vean los colores de una mejor forma. Este sería un lado, es como rosadito chicas, aquí se mira como, sí, es como tal vez un poquitito más moradito de lo que se ve en pantalla. Y el otro lado, pinta así, es como un tono cafecito. Este tono también se lo pidió la Michi y ella se lo prueba en vivo en su video, así que las invito a que vayan a ver su video. Un saludo para Michi, para Rutia y para Maddie. Todas ellas les van a presentar estos labiales, así que en conjunto tal vez completamos los 10 tonos. Este sería el Femme Duo, el siguiente que vamos a probar es el Latín Duo, este es el de mi mamá. Y vamos a probar primero el tono más, más oscurito. Este sería el Latín Duo, es como un color rojito, pero está suavecito, el color no está tan fuerte. Un poquito transparentoso, pero siento yo que con dos capas quedaría re bien. Este es un tono rojo, en la cámara lo toma rojísimo, pero no. No, es este rojo, no este, es este rojo. Y el otro lado, que es el tono más clarito. Vamos a ver, es así. Un poquito transparentoso, pero siento yo de que con dos pasadas quedarían re bien. Este es el tono Latín Duo. Seguimos con el mío, que es el Sexy Duo. Al final yo no hallaba ni qué tono pedirme y al final me pedí este, así que vamos a ver el tono más oscuro. Yo ahorita le estoy huyendo un poquito a los tonos oscuros porque ya tengo demasiados y miren lo que me salió a mí. Me salió un tono re oscuro. Pero son tonos que me gustan. Es un tono cafecito, un vino cafezoso. Re fuerte, pero súper, súper fuerte. Y este otro. Ah, la verdad que está bien bonito. Es un tono rojizo, rojo quemado. Está bien bonito. Este es el Sexy Duo. Este de aquí. Y ya por último, el de mi amiga, que es el Latín Duo. Yo este me quería pedir al principio, pero lo vi bien oscuro. Y vamos a ver si se parecen estos dos tonos. Sí, amiga. Este es casi que igual. Yo creo que es el mismo. Vean. Del Latín Duo y del Urban Duo, el mismo tono que traen es igual. Es igualito. Y este otro que es más morado, que es el que cambia. Ahí está. La verdad, chicas, el concepto de estos labiales está muy bonito. Digamos, la idea que Jessica nos quiere dar de jugar con los labiales. La idea está súper bien, pero siento yo que los tonos se repiten demasiado. Voy a ver aquí en el catálogo si los encuentro rápidamente. Para poderles compartir la técnica que Jessica nos dice. La técnica que se puede utilizar con estos labiales. Es la técnica del hombre, pero también en el otro catálogo que sigue había una técnica, se las voy a poner en el Instagram, donde ustedes ponían, digamos, puntitos. Un puntito del labial claro y un puntito del labial oscuro, otro del claro y otro del oscuro y ya movían sus labios. Y esa es la técnica que nos ofrece. Bueno, espero no haberme hecho bolas y de que los swatches les sirvan. Voy a esperar a que se sequen y les voy a tomar una foto para subírselas a Instagram. Ahora sí, chicas, de veras que este ha sido todo el pedido. Solo tengo una bolsa más por mostrarles y las voy a sacar de acá. Ah, sí, y no les conté. Por esos labiales, por cada dos labiales, y ustedes sabrán de que yo tengo un pedido mío y un pedido de mi esposo. Cada uno tenemos nuestro código. Entonces, yo metí dos labiales en un código y dos labiales en otro código. Entonces, me llegó una full size por cada dos labiales. Así de que, tan pila yo, ¿verdad? Entonces, salí ganando un poquito más. Tengo esta bolsita que se llama Bolso Malibú y es de Saiso. Está bien bonita la bolsa, pero es de tela. La bolsa es de tela como ver, ¿cómo se llama esto? Como, sí, como tela, pero como ver lona. Eso, mero. Ahí está la lona de la tela y los colores están un poquito pálidos, pero la temática de la bolsa está bien bonita. Se supone que es una bolsa de playa, donde aquí puedes meter tu celular, tus lentes y cosas que necesites a la mano, ¿verdad? Y les voy a enseñar cómo es el interior de esta bolsa. El forro es de este color azul mar precioso. No tiene otras bolsas adentro, es solo una única bolsa. Y por la parte de atrás, dice Saiso. Está súper, súper amplia y la verdad está muy bonita. Y ahora sí, chicas, les voy a mostrar este precioso neceser. Este es mío y la verdad hay que todo menos que yo me quedara sin este precioso neceser. Está hermosísimo. Viene de un material bien grueso. Se le saca esta charolita y está súper, súper amplio. Me hubiera gustado que trajera una estampita que dijera Saiso o el logo de la empresa o algo así, pero no, no trae nada. Y este se llama organizador Secret Charm. Así que si lo pueden pedir todavía, están a tiempo. La empresa me mandó cuatro muestras de la Magnat, así que se le agradece a la empresa las muestritas. Y yo pedí esta muestrita de la nueva fragancia de Saiso, de la In Me, y ya me la apliqué. Y les puedo decir que es redulce, pero redulce. La loción que yo tengo que me empalaga a mí bastante es la Sweet Black. Y esta creo yo que es la hermana de la Sweet Black porque está redulce. Está riquísimo el olor, sí, pero está súper, súper dulce. Así que aguas con esta In Me. Y ya por último les quiero enseñar que nos mandaron el flyer del nuevo regalo que nos va a llegar hasta campaña número uno. Y en campaña número dieciocho, que es la que sigue, nos llegan las planchas. Así que estén muy pendientes de la próxima campaña. La verdad es que yo estoy bien emocionada. Y primero Dios, voy a cerrar este año con esa campaña. Y estoy bien contenta. Le quiero dar la bienvenida a todas esas chicas preciosas que se han ido suscribiendo al canal. La verdad son bienvenidas todas las chicas. Me hicieron muchas preguntas de cómo entrar al círculo Belcorp. Pero la verdad siento yo de que todas las chicas que somos consultoras, que nos gusta comprar Belcorp, todas pertenecemos al círculo porque todas hablamos Belcorp. Bueno, entonces les doy la bienvenida a todas y a todas las chicas que yo ya las tengo bien ubicadas. Son las que me comentan video tras video. Yo les quiero mandar un beso bien grande. Y próximamente les estaré traiendo más cosas interesantes para ver. Mi nombre es Pau. En la cajita de información les voy a dejar el link directo a mi Instagram para que no se pierdan todas las fotos. También a mi fanpage de Facebook. Y no se olviden de que en Instagram yo les pongo la foto para que si ustedes quieren saludos en el próximo video, pues por ahí me dejen su emoji del pajarito. Las quiero bastante mis chicas. Me despido de ustedes y será hasta campaña número 18 que nos podamos ver. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.